Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Vamos a ver ahora una información que se titula Aniversario del Profesor Juan Bosch con Carmelo Soriano. El 110 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch encuentra al Partido de la Liberación Dominicana, una organización que fundó en el año 1973, ocupando los primeros titulares de los medios de comunicación del país por el enfrentamiento entre sus dos principales líderes, Leonel Fernández, quien ocupa la presidencia del PLD, y Danilo Medina, que dirige los destinos de la nación desde el año 2012. Y es que a pesar del silencio que ha mantenido el presidente Medina en torno a se aceptará que se modifique la Constitución de la República, la cual impide su repostulación para optar por un nuevo periodo presidencial, Fernández, quien ha gobernado tres veces el país, se opone a esos propósitos en medio de su activismo para retornar al Palacio Nacional. La Constitución es también el límite al ejercicio del poder político en cualquier lugar del mundo. Este pugilato que sigue distanciando al partido de sus orígenes, cuando se caracterizaba por una regia disciplina y lavaban sus ropas dentro de la casa, preocupa a dirigentes altos y medios, que hacen un gran esfuerzo para disimular lo que analistas califican como una división en términos reales y fácticos. Creo que no ha habido división en el Partido de la Liberación Dominicana. Cada cual ha tenido su juicio y ha defendido sus intereses. Los acontecimientos de los últimos días en el Congreso Nacional extremaron las diferencias hasta el punto que obligaron al secretario general del PLD a reunirse por separado con ambos líderes en busca de una salida negociada. Los resultados de dicha mediación aún se desconocen, pero no parecen ser halagüeños a juzgar por la celebración de actos por separado en ocasión del natalicio de su líder y guía. Leonel y sus adeptos montaron su tribuna en el cementerio ornamental de La Vega, donde descansan los restos del historiador, novelista y ensayista. Mientras que el danilismo, aunque sin su líder, se concentró en la Casa Nacional, donde en los buenos tiempos, los morados juntitos y reburujados, se daban el abrazo de la confraternidad. ¿Cómo no celebrar el nacimiento del maestro aquí, en tu Casa Nacional? Aquí estamos levantando el legado de voz, y el legado de voz tiene que ver con que el partido debe servir al pueblo, con que el partido debe poner siempre en alto el bien común sobre el bien particular. Con discursos de unidad, pero cada uno por su lado, los peleneístas evocaron ese deseo, que ya no es exclusivo de ellos, sino también de amplios sectores, incluidos los industriales de Herrera, cuyo presidente les envió la siguiente exhortación. Para que le presten más atención a las consecuencias que puede generar una crisis partidaria, que puede convertirse en una crisis política general. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, vamos a ver ahora una información sobre el Día del Maestro. La celebración del Día Nacional del Maestro en República Dominicana encuentra al Magisterio Nacional con importantes temas pendientes. Violencia en las escuelas de eficiencias académicas, una agria controversia alrededor de la ordenanza de educación sobre la política de género, y un encendido debate en torno al tema de la lectura de la Biblia en las aulas, son tan solo parte de un conjunto de tareas que tienen los maestros pendientes. Nosotros tenemos un programa de escuelas de paz, entonces que se está desarrollando en todo el territorio nacional y que ya se hizo un piloto en el distrito de Boca Chica. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, reconoce que la violencia en las escuelas públicas es una realidad, pero aclara que las autoridades educativas, junto a los maestros, trabajan para superar ese problema. Un maestro de una tanda ganaba 12 mil, 13 mil pesos. Hoy un maestro ya de las dos tandas está cerca de los 50 mil pesos. Debido al aumento de la violencia entre los estudiantes, muchas madres han optado por inscribir a sus hijos en los colegios privados, donde al parecer son menos las trifulcas entre los alumnos. De tal manera que cada centro educativo tenga su sello de distinción y entreguemos a la sociedad dominicana el ser humano que en este momento necesitamos. La ordenanza sobre política de género provocó un gran revuelo, generando una polémica que traspasa las fronteras de los centros educativos. Donde intervienen las iglesias, llegaría a los maestros a través del currículum educativo, y hasta los padres de los alumnos se meten en el debate, defendiendo su rol en la crianza de sus hijos. De la responsabilidad que como familia tiene cada padre, cada madre, de educar a sus hijos. La ideología de género tiene la ametralladora, cuesta contra primero los valores patrios. En la parte educativa, el más reciente concurso de oposición para maestros, puso a prueba la formación profesional de los educadores, que en una primera fase no pasaron el examen. De inmediato, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, pidió la intervención del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, por los inconvenientes con la aplicación del concurso de oposición. No todos los que vigilan la marcha del magisterio, validan la explicación dada por la ADP sobre el fracaso del concurso. Se cambió sin querer la prueba, y hubo un cambio, y la prueba, los ítems que tenía esa prueba, no estaban acordes con lo que es el ejercicio docente. Más bien era una prueba de otro corte, de otra índole. En honor a la verdad, el sector educativo ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos, y a pesar de que en seis años que lleva el Estado invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria, un alto porcentaje de maestros sigue repitiendo el examen, y los organismos internacionales que mandó el desempeño.